Hola, 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 soy Rick, bienvenidos, hoy vamos a estar jugando Pokémon Arceus, vamos a seguir por donde lo dejamos que ya no me acuerdo sinceramente, pero vamos a ver, ok, ok, vamos a ver las misiones, un segundo, a ver, más peligrosa, ascenso a la montaña, vale, esta es la primaria, quería hacer misiones de estas, florece, no florece, florece, no florece, florece, no florece, florece, no florece, completa a Chimeryn, Chimeryn, es Cherrim, Cherrim, a ver, vamos a buscar un segundo, que no, Chimeryn, Cherrim, Chimeryn, vale, Chimeryn, no sé dónde está, eh, Volutas de luz nocturna, vale, esta es, no, vamos por la de Magikarp, eh, una cola un poco glamurosa, esta no sé quién es, podemos activarla, a ver, a ver quién, el carajo es, y si la tenemos, y si lo tenemos, no sé quién tiene la, cola glamurosa, a ver, no sé quién tiene la, cola glamurosa, a ver, por aquí no, una cola glamurosa, una cola glamurosa, una cola glamurosa, una cola glamurosa, ¿Ivy? que no sé, Michi, la verdad es que no sé qué es, bueno, a ver, menos como un, bit of, no lo sé, no lo sé, la verdad, Vale Misterio de la leyenda del océano Captura Pokémon Que ha visto el profesor Lavender Vale Contra la fobia A los fantasmas Esta es el Ghastly Y aún más profundo Aún más productos nuevos Cuando vayamos al monte Al pico ese El pelo de Midribus Levanta pasiones Muestra la de Pokémon A Pokémon Esta es la de la miel Quien me diera un Machop Vamos a capturar un Machop A choque de esto Tinta de Austeleri Este es Scyther Yo no lo he visto todavía Pincha globos en la costa Bueno, muy bien Vale Podemos ir por los Ghastly Que hay invasión de estos Pero Los Ghastly En el pantano En el pantano Vale Aquí Tenemos Pokés Bueno Algunos tenemos Y Los Pokés También A ver Que podemos construir No tengo la Ultraval todavía Y para este Solo puedo hacer 13 Madre mía Cada vez es más difícil Hacer Pokés De estas A ver En el baúl Que podemos dejar Nada No A ver A ver A ver A ver Vamos a hacer De noche Si hacemos De noche Tarde Tarde Noche Vale Ahí está Sigue la invasión Esta Pero Yo quiero Lo Ghastly A ver Vamos a capturar No puede ser Que se escape El tonto Este Es que si te pegó Te mando A la chingada Te lo he dicho ¿Quién me vio? El bobo El bobo este Ah A ver Tontitos Que si les pego Si les pego Los mando Al Al lado Los vuelvo a la vida Vale Uno Anda Anda Cochino Vamos Se va a escapar Esto Vale Vale Con esto Con esto Ya completamos La La Pokédex Dos Cuatrocientos Completada Completada Vale Vale Vamos a la villa Entregamos Esto A ver A ver A ver Era 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 Pantás viernes enjoyed Aquí está Ya veo, ya Así que setas Que su Pesa favorita sean las Setas, es un poco No sabría como llamarlo Desmitificador Quizás Uno pensaría que los fantasmas Atacan a la gente y se Las zampan, por lo menos No Pues a mi también me gusta Me gustan las setas, así que Gasly y yo nos llevaremos estupendamente Que sea es para abrir No trabajo Pero mañana nada de trabajo Me prometiste que íbamos a la playa Del albor Albor Para ver a los fantasmas Claro Claro que sí hijo Y de Trabajar Nanai Faltaría más Tu papi también está deseando ir Que guay Si encuentro un fantasma Como voy a Resumir Ante mis amigos Me parece a mi que quería hacerse el valiente Porque estabas tú aquí Si sería eso El caso es que tu ayuda me ha venido de perlas Así queda uno tranquilo por mañana Uno que se llame Iker Merfero Cordón Hombreo Vale Uno menos A ver cuál es el otro Macho Vamos a capturar los macho El sabor de la miel El sabor de la miel Ehm 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 Péuto nuevo Y leyenda lanzada Vamos por Ehm Los macho Que Van lanzar O Ehm 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 Los magic card Vale Vamos por los macho Que 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 Los macho Y aquí Otra foto Más Hola La foto Descult Descult Ha sido todo un éxito A los niños les encanta Que le enseñen las fotos Del fantasma Como lo llaman ellos Como te puedes imaginar Tengo otro favor Que pedirte Échale un ojo A esta foto Ehm Por allá Así previsto No parece más que un paisaje Normal y corriente Pero si te fijas bien No te parece que Esas dos hojitas De primer plano Des Eh Desa tan Desentonan Un poco Que unas hojas así Se hayan colado En una foto Me hace sospechar Que se trata De un club Pero no puedo Demostrarlo Si lo encuentras Te importaría Enseñármelo Venga Otra Y nosotros Vamos a la playa A aspirar Unos macho Unos macho Venga Aquí hay Invasión De Osa De esta Vale Estamos descansados Sí Nos vamos Vamos O O ¡Oh! ¡Hola! ¡Calmate, pelotudo! ¡Hola! ¡Calmate, pelotudo! Vamos a darle así, a ver Nivel 40 A ver si podemos Necesito Ultra No, se va a soltar el asqueroso Vale, 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 vale Estilo rápido Me pareció el asqueroso Madre mía, que asco de este bicho Quítala, coño A ver Hace una miércoles por la tarde A tomar por culo A ver ¡Ah! A ver. Voy a descansar un ratillo. Y nos vamos. Necesito Ultra. Estas Super Balls no hacen nada. ¡Quítate, pelotudo! ¡Vamos! ¡Vamos! y 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 pesado, cállate cállate y 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 nos vamos aquí vamos a recuperar vale 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 marcamos esta y y y a ver donde hay magi magi card a ver nivel 50 madre mía si me ataca uy ya me mato no no me jodas pero que pasa con ustedes niñitas niñitas hombre no hombre no hombre así no así no vale vale ehm vale vale ok a ver que hay por aquí vale esto aquí ok perdidos agente perdido si vale ok vamos a dejar cositas el cordón que emite una singular energía capaz de transmitir una extraña sensación de conexión ciertos ciertos pokemon lo adoran vale y que hago con esto nada no a ver esto está adentro y a ver una cosita a ver que esta esta la bomba de humo esta la bomba de humo y a ver esto que era huele a pringosa y viscosa al acertar a un problema con ella dificulta su movimiento y puede dejarse dejarla expuesto vale quiero probar una de estas a ver que mas nada no a ver y como se construye no hay construccion de esa todavia va muy bien no se como se construye todavía bolas 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 pegajosas a ver vamos a revisar te das informa vale magic 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 aquí no va a estar no zona 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 pero si el magic esta asi en el de progresa 2 no se donde esta todavia no vale yo lo vi a ver el mapa por aqui no yo lo vi fue en el otro en el mapa mostrano de... de... du... de... de... ¡Ting! Ehm... Vale, esto no... volver a la villa vale, aquí de vuelta a ver, esta gente no vende bolas pringosas estos son atuendos, a ver hola ha recibido una chaqueta moderna, pantalones modernos y los zapatos modernos a ver, pero yo quiero ver quiero ver, comprar ropa y vamos a empezar a agarrar vale, esto esto no vale vale what vale 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 tu que vendes a ver 300 son 3000 por 10 6.020 uff vale, y esto de aquí lotes de aerosoles y piedras ardientes no quiero nada vale, esto es un cosito de esta, nada nada pfff nada tu caramelos nada 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 y esta que quiere ahora que quiere no te puedes hacer ni una idea de la impresión nada que quedé el día que llegaste a la aldea y vi la ropa que llevabas puesta nada fue como tener el futuro de la moda frente a mi no pude ser de otra forma eh forma esta claro que es que a ti también te interesa la moda tampoco tanto yo creo que si investigamos juntos los diversos aspectos de la moda terminará terminaría por interesarte como miembro de la división de investigación que eres te importaría prestarme tu ayuda busca especímenes machos y hembras de los hipopotas que habitan en el pantano carmesí para analizar todas sus diferencias creo que si pudieras verlo de cerca sería capaz de investigar algunos diseños nuevos cuento contigo vale los hipopotas los hipopotas podemos ver la ropa nueva esta a ver que tal eh máscara maldizorro nada chaqueta moderna uh chaqueta de gaje chaqueta media mativa la moda esta guapa eh uniforme oficial camiseta calzada oficial v y la 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 Mira, me voy con esta. ¡Olé! Y me voy para la peluquería. Cerca de la petición, corte y tinte, 500. Me lo pongo blanco, venga. Siéntate. Corto. Hola, ¿qué pasa? No, no, no. ¿Qué es eso? Hola, ¿qué pasa esto? No. Vale. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau chau. Chau chau. Chau chau.